Jairo Pérez Más hermoso que en la tierra se creó La tumba y el bongón siempre llevan el marcante Y los trombones sonoros, la melodía fascinante Como tiene que ser Pero no puede faltar el fregón de un buen sonero Pidín, podón, sonó la tumba y el timbal Que se escucha en el mundo entero Pero no puede faltar el fregón de un buen sonero Iluminando el centero del rumbero Oye, no puede faltar ningún sonero Pero no puede faltar el fregón de un buen sonero Se mete por aquí y sale por allá el buen sonero Cuando siente la rumba que se va de lleno Pero no puede faltar el fregón de un buen sonero Que no, no, no puede faltar mi piano sonando bueno Alcántara Alcántara Suénalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!